Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ahora ex piloto Mercedes y campeón de la Fórmula 1 Nico Rosberg. Bueno, como ustedes saben, el Germano Finesse Nico Rosberg fue la estrella de Fórmula 1 en la gala de premios de la FIA y como sabemos, el Germano Finesse recibió el trofeo de campeón del mundo de la Fórmula 1 de la mano del presidente de la FIA, Jan Todd, y en la gala anual de premios de la Federación Internacional de Automovilismo FIA que se celebra siempre cada diciembre de cada año, el que más brilló fue, como sabemos, el Germano Finesse Nico Rosberg que vive recientemente días intensos, pues solo 5 jornadas de proclamarse recordemos que 5 semanas después de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 anunció su retirada de la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, felicitaciones a Nico Rosberg por este premio y espero que lo disfrute mucho en su casa y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCoyoteF1, adiós que a mi fuera, chao